Gracias, y bueno, abrimos la mesa para las preguntas, por favor. Sí, sí, tengo dos preguntas para ir más en el problema. Daniel, usted mencionó la complacencia del establishment militar de Estados Unidos respecto de los estándares de seguridad de las armas nucleares. El problema de los test de competencias surgió a principios de este año, me acuerdo que de hecho lo habían escondido haciendo como un promedio con el de los que se habían sacado con puntaje, que eran los cocineros y los guardias de la base. Pero el hecho de que se haya publicitado y se haya echado a los oficiales a cargo de esas bases, no es un buen signo de que se puede estar tratando de resolver esos dilemas de seguridad que se han creado dentro de las bases por falta de control. Esto es la punta del iceberg. La seguridad, yo me acuerdo que cuando trabajaba en una empresa privada, en una empresa petrolera, se hablaba del iceberg, de la seguridad, donde uno ve un poquitito, una montañita, pero abajo hay una cosa así gigante, que es lo que no vemos del iceberg. No lo sabemos, la ciencia es cierta. Lo que hablamos es de una cierta transparencia y de una señal, de una señal, que la ciudadanía por lo menos tiene mayores elementos para el debate. Pero eso no nos garantiza que nada, porque de lo que es lo que está sucediendo ahí, que lo conocemos totalmente. El riesgo no es lo que vemos, sino lo que no vemos en la ciudadanía. ¿Y cuál es la dimensión del...? Yo, como que son sumas de elementos, porque si una monja de 82 años puede entrar, cuando viene el saludo de un arma nuclear, junto con otras dos personas, y hacen daño y se publicitan, verdaderamente es difícil de saber cuál es el grado de seguridad que tienen esas armas hoy día. Por más que la analítica se obra, porque te van a decir... Voy a dar un pequeño ejemplo de la pasada que no tiene. Yo siempre cuando voy a eventos me reúno con gente de Pakistán. Entonces, la gente de Pakistán jamás en esos eventos reconoce que las armas nucleares de Pakistán están bajo ningún riesgo ni del terrorismo, de lo del talibán ni de nada. Y todos sabemos, por informes que se han dado a conocer, que el talibán ha llegado a 60 kilómetros donde las armas nucleares están almacenadas. Pero vos vas a hablar con los pakistaníes que tienen un discurso que te están diciendo No, porque nuestras armas nucleares están perfectamente aseguradas. Entonces, es algo difícil de saber qué es la realidad y qué no, hasta que se conoce la información que genera, se transparenta luego de mucha leche. Claro, cuando pasa algo que ya es incontratable. Sí, disculpe licenciada. ¿No me parece casual que justamente estos sucesos de seguridad que usted marca están conllevados a operaciones de inteligencia porque la seguridad tónica pasó a manos de la NSA hace menos de una década y también se plantea en Estados Unidos la necesidad de disolver la USAF? El primer país en plantear hace menos de un año, un año y medio, la necesidad de disolver el SAC y la USAF justamente ha salido del Pentágono. O sea, ¿no le parece que está dejando de lado el análisis de la inteligencia? No lo podría responder a ciencia cierta. Estas cosas justamente refuerzan el concepto que las personas que manejan, sea internas o externas, son personas humanas que se manejan con sus propios comportamientos y con sus propias percepciones. Entonces, las internas y los países con armas nucleares también hacen mucho con estas cosas. Entonces, verdaderamente, lo que nosotros hemos visto es información desclasificada de inteligencia. Ahora, ¿cuándo y por qué y cómo se desclasificó esa información? Ahí puede haber mil motivaciones por las cuales se haya hecho eso. Pero la realidad es que los hechos existieron. Los hechos tienen testigos, los hechos tienen documentos que los prueban. O sea, no son fantasías, son realidades. Pero no detalle eso, doctora. Les pregunté algo en específico. A ver, concretamente. Luego de estos eventos que usted plantea, que son conocidos, toda la seguridad de la política, tanto de Ciberguerra, del CIF, de Forer, y de lo que es atómico, pasó a mano de la NSA. O sea, es muy común en esta agencia, cuando usted le quiere quitar el poder al otro, sobre todo a la fuerza aérea, que hay un lobby bastante importante de quitarle el poder atómico, porque el poder atómico debe ejercer la NSA. En esto, alguna vez, tuve una discusión con la vida acá en Buenos Aires. Es importante. O sea, la NSA, hoy sabemos por Wikileaks y por otros eventos, de que es la que maneja la última opción militar. De hecho, es el cuarto en el poder. Por eso le pregunto nuevamente. ¿No le parece a usted que no es tan casual de que a la postre de esos elementos perdió el USAF el poder de control atómico? Sí, pero para el caso hace algo que tiene que ver a lo que yo ya le respondí. Que las internas en los países, justamente, en vez de traer más seguridad, traen más inseguridad. Entonces, no me extrañaría, pero no lo puedo confirmar. Pero cuanto más internas... Pero por otro lado, también hay un gran debate respecto de cuando las decisiones son tomadas unipersonal, como sería el caso de Corea del Norte, por ejemplo. Donde una persona es la que decidiría si se produce o si tira un artefacto nuclear o no. Entonces, en realidad, por el ángulo que se nos mide en esta cuestión, o sea, podríamos decir que dentro existe la creencia que los países donde las democracias son como más evolucionadas, los riesgos son menores que los países donde hay, digamos, decisiones unipersonales. Pero tampoco esto garantiza que estos riesgos sean menores en el sentido de que no existan. Los riesgos siempre existen y en virtud de todas las cosas que yo diga. No creo que la discusión de la no proliferación... Si bien es claro que la discusión de la no proliferación es un juego de todos los países internacionales, en realidad el partido se juega en los que están en las fronteras. Los que tienen la no proliferación, los países con la no proliferación, ya, digamos, están en ese partido, los que están muy lejos de estar en la red. Es un debate más teórico. Creo que el partido, insisto, se juega en Brasil, en Alemania, en Japón, que son los países que están en el límite, con capacidad tecnológica, de adquirir esas armas, girar, por supuesto, y que todavía no han traspasado de esos planos. Entonces, en esa línea, atando dos líneas de pensamiento. Por un lado, la idea de Irma, de las medidas de construcción de construcciones, de transparencia, que claramente son una barrera para la recuperación, ayudan a la recuperación. Por otro lado, el punto de Juan, en el sentido de que las armas nucleares contribuyen a la estabilidad y al equilibrio en la región en la que aparecen. Si me ocurre, le digo la opinión de un hecho muy reciente, que es el caso de Ucrania, de Rusia. Puesto que Ucrania era un país, una república, como se comó con la república soviética, que Ucrania tenía, decidió, aceptó en el año 94 renunciar a esas armas, contra una garantía, la garantía del Reino Unido, de Rusia, de la integración rusa y de Estados Unidos, de, cito, garantizar su integridad territorial. Diez años después, claramente eso no ocurrió, ni se garantizó la garantía territorial, y son al menos dos de esos clarantes los que ponen en cuestión esas situaciones. ¿Cuál es la elección que eso genera para los que están mirando, como se dice técnicamente, como Fence, citas, que están en el borde de la verga, y que no saben si saltar o no saltar a convertirse en países que no quieren? Cuando ven lo que ocurre, en la situación tan clara como Ucrania. ¿Verdad? 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 Sí. A ver, hay dos cosas, yo ahí consigo, muchas, útiles cosas, pero en el caso de Ucrania. Si yo voy a, vamos a antes de Ucrania, pero por dos minutos de Ucrania, yo voy a, antes de Ucrania, el mayor evento, en términos de, el cambio de dirección de la política hacia las armas nucleares lo genera Estados Unidos, cuando denuncia, en el 2003, corregí, me diré más, en el 2003 denuncia el tratado del ABM, denuncia en 1972, el tratado del ABM de 1972, lo denuncia y cambia el estatus quo. Estados Unidos puede darse el lujo de cambiar el estatus quo en función de una capacidad técnica, ¿sí? Perdón, una capacidad tecnológica que se deriva en la capacidad de tener defensa. Si vos vas a la defensa, la defensa, la primera defensa exitosa, el tatanabuelo de los, de los, de los Patriots, somos Nike, los Nike, Hércules, todo eso, el tatanabuelo, evolucionó, llegamos al Patriot, hicimos, sí, era el Pac-1, Pac-2, Pac-3, mejoramos los sistemas de radar, mejoramos los sistemas de defensa, vinieron que entraron los rusos, y ahí vos tenés algo que es interesante, porque los norteamericanos dicen muy bien, a ver, en un mundo con nuclear, con todas las consideraciones que hace Irma, el terrorismo nuclear y demás, y de los, de los, de los estados villanos, lo primero que tengo que hacer es repensar todo el esquema de defensa, por eso yo puse un poco el énfasis en la cuestión de la defensa. Ahora, voy a Ucrania, ¿no? las armas nucleares tienen el, es el club de la selectividad, ¿no? Y vuelvo al, hay una, en la política internacional, hay algo que estoy aprendiendo y que ahora que estoy un poco cada vez más viejo estoy dando cuenta que los periodos para determinadas acciones tienen, usted es un periodo histórico para determinadas acciones, ¿sí? Entre el 45 y el 70 estaban debatiendo quiénes iban a ser los actores con armas nucleares, después pasó, cerraron, vino el TNP, y se cerró el club y afuera del TNP hace lo que quieras y prepárate, después hay errores, por eso decían, bueno, mira, contribuyen con el régimen y después Estados Unidos hizo lo que hizo con el régimen. Y Ucrania le toca, de hecho, uno piensa que Ucrania como es grandote, así como nosotros, y está justo en que vamos en el centro de Europa, es un actor importante. Ucrania es una periferia, es una periferia, pero es una periferia de Europa, es una periferia de Rusia, perdón, y pobrecito fue mi periferia de Rusia en toda su historia y los europeos trataban de transformarlo en una periferia de ellos y de la OTAN. Y tuvo la suerte de la periferia, porque era un acuerdo de si vos querés tripartito, hay un artículo muy bueno que se llama, de una llamada, que se llama Burguen Nisun, de Cold War, donde él dice, donde él dice básicamente, bueno, las armas nucleares de Ucrania van a tener una función de disuasión neta dentro de Ucrania, dentro del estabilizador de los dos, y me acuerdo que en los 90, yo leí el artículo del 92, y lo leí en los 90, y todos, y todos, y todos se reían de ese artículo porque Margeimer se equivocó, en 1992 se equivoca, Margeimer, sale el artículo de la Internation Security, en un año al pobre Margeimer le aparece que los ucranianos le entregan las armas nucleares a, y en realidad Margeimer dice, bueno, lo que yo tengo ahora es un problema de estabilidad, digo, Ucrania quedó en la pelea entre dos grados con armas nucleares, ahora, la pelea con dos grados de armas nucleares también estuvo citada entre los comentarios, entre los acuerdos que hicieron, los rusos avanzaron hasta donde pudieron y hasta donde llegaron, llegaron, ¿sí? y los americanos se implantaron en una zona marginal y hasta ahí llegaron y luego se mandaron mensajes lo suficientemente claros para que estas líneas no se cruzan. Entonces, ahí yo tengo un elemento clave desde el punto de vista de Ucrania. ¿Ucrania qué es? Ucrania es la muestra más clara de que si vos tuviste una capacidad que podía hacer pensar al otro de no meterse con vos, cuando vos la entregaste y el otro usa la oportunidad y la diferencial de poder que tiene. Entonces, desde ese punto de vista, lo siento por los ucranianos, pero así sí, también estaba en una economía pozoviética, no le quedaba otra que entregar las armas nucleares y demás, ¿no? No quiero con esto decirlo. Claro. Lo que yo veo en el caso de Ucrania es que la superioridad convencional que no hubiera sido un gran efecto, no hubiera causado un gran efecto. No veo que haya una diferencia. Que es un poco lo que pasó con India y Pakistán. Un poco lo que pasó con India y Pakistán. Con la diferencia que en Pakistán ellos se animaron, ¿ah? Pero acá es al revés. O sea, también hay que ponerse en el lugar de los de Ucrania y es el sistema de Ucrania, el gobierno de Ucrania estaba en condición de tomar la decisión suponiendo que tenía armas nucleares de arrojar un arma nuclear en la Unión Soviética. Entonces, hay guerras o hay conflictos que necesariamente, de hecho, ninguno de Hiroshima y Nagasaki se resolvió por medio mundial. Esa es la verdad. Entonces, el haber tenido o no haber tenido es mirar y pensar a la Unión Soviética frente a Ucrania de hacer o dejar de hacer lo que estaba haciendo. En realidad, no. En todo caso, podría haber pensado si alguien que no fuera Ucrania mismo con sus ojos no hubiera o hubiera defendido y alguien que lo ha defendido tampoco. Señor. Teniendo en cuenta los conflictos que estamos en este momento en el Medio Oriente se desgaza podemos hablar de la parte de Irak y Siria como ha venido que hay en los africanos en este momento el conflicto de Ucrania que lo ha habido anteriormente y podemos sumar Armenia y la zona de Nagorno de Kalabakh que se desgaza. Teniendo en cuenta estos conflictos y una zona históricamente tan caliente ¿no? toda esa zona. ¿Qué probabilidades tienen ustedes de que pueda producirse algún evento con material nuclear teniendo en cuenta que acá no vamos a hablar no solamente de supuestos estados responsables sino grupos con ideologías en la cual tiene que ser totalmente diferente a la lógica que nosotros vamos a ver y bueno yo diría que si hablamos de los actores estatales que están generando mis ojos fritos creo que ellos siempre han tenido voluntad de hacerse con material y organizar así digamos estructurar algún arma mundial improvisada eso lo veo como más probable que robar por ejemplo un arma nuclear que sería como muy difícil de operar a la nivel de certificación que y ahí si necesitarían cómplices en algún estado que tuviera más nucleares ¿cierto? pero eso digamos hay evidencias muy claras porque históricamente ya desde la época de las brigadas rojas quisieron impulsionar y robar un arma nuclear en Alemania en los 70 pero después hay o sea la época de Al Qaeda Aushin Rikyo en Japón siempre el terrorista ha tenido la fantasía de querer robar material nuclear o arma nuclear Aushin Rikyo por ejemplo que fue quien hizo el atentado en el subte de Tokio se decidieron a desarrollar el salín porque no pudieron conseguir el material físico para armar un arma nuclear entonces eso es un escenario que tiene una cierta probabilidad diría que no es alta pero en función el riesgo de un escenario se mide no solamente por la probabilidad de ocurrencia sino también por el tamaño del impacto entonces el riesgo es muy alto eso sucede no sé si responde su pregunta igual mi pregunta tenía un toque bastante africultural es desconocido lo que puede con el ejército muy brevemente hay un actor que es nuclear que es Israel y Israel tiene la capacidad de atacar preventivamente inclusive nuclearmente a algunos de los actores que están ahí principalmente Irán y demás que es todo lo que todos nosotros decimos siempre me preguntan hay dos cosas sobre todo cuando uno mira la cuestión del terrorismo nuclear y lo plantean dicen grupos terroristas que más consigue material físico de un estado que quiere generar las o sea jamás Irán dándole a jamás material físico para generar una bomba sucia el gran tema y algo que nos enseñó Irma a todos en las discusiones es que este material es rastreado si alguno llega a cometer la impertinencia de entregar ese material que genera el hueco digo ¿por qué tenemos que pensar que el principio de proporcionalidad y racionalidad va a primar si yo parto de la era de que muy bien el actor terrorista es un actor irracional que tiene el objetivo directo de volar una sociedad llámese Tel Aviv o llámese París como las películas ¿por qué tengo que pensar que yo occidente tengo que responder racionalmente? ¿por qué no puedo pensar que estoy en condiciones de cargarme de Al Natanz y quién me va a cuestionar? ¿dónde está el órgano el ente moral superior del sistema del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas me lo ha puesto grande? entonces lo intuyo no es tan abstracto porque implica problemas muy completos ahora yo ahí es donde le bajo el riesgo le bajo el actor digamos Estados Unidos ha usado el terrorismo nuclear en pleno en pleno 11 de septiembre con una lógica con la lógica de la construcción del enemigo y demás pero el problema es que el terrorismo nuclear tiene que tener sí o sí detrás un sponsor ¿sí? un estado sponsor estoy de acuerdo con Irma que por ahí hay estados que tienen capacidades que tienen capacidades nucleares civiles y que nunca podés evaluar el hecho de que justo te tocó el X de turno que le entregó y yo lo voy a digo vuelvo a lo mismo ¿por qué tengo que pensar que Occidente tiene que ser proporcional respetuoso? si llegado el caso vos los atacaste a ellos entonces ahí los estados vuelven a hacer esta lógica de la construcción una cosa es darle una K47 a un grupo terrorista darle cinco panes de C4 a un grupo terrorista otra cosa es la plural ¿por qué? porque en el sistema internacional sabemos las consecuencias que tiene eso y yo puedo ser muy Dalí puedo ser muy chino puedo ser puto oriano del norte pero lo cierto es que hay ciertos límites o yo lo que entiendo de la ideografía es que hay ciertos límites entonces me permito ser en ese sentido un poco más optimista en términos de estabilidad y vengo y tomo pero solamente para ser para ser picante nada más fíjese que Irma puso todo el tema de los incidentes militares y todas las cosas ¿qué he dicho con una sonrisa? ¿cuál de no? ¿el picante? los incidentes militares sin embargo los mayores incidentes del sistema internacional que vincula a la energía nuclear proveyeron del mundo civil del mundo civil hay tantos fail safe en el mundo militar que hacen que sea mucho más seguro el manejo y la manipulación de las armas nucleares que lo que hay que decir el tipo Fukushima 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 Ucrania O'O'O'Ri ¿cuál es la central de... el palacio el palacio el palacio exactamente que está llamando entonces fíjese ustedes que es verdad que hay mitos con las armas nucleares pero también la energía y sin embargo a mí no se me ocurriría poner un pan sobre el desarrollo de la energía nuclear al fin y al cabo cuando experimentamos la tecnología asumimos riesgos ahora de manera sin manera asumir riesgos ¿sí? entonces a mí me parece que resulta interesante cuando dicen no, claro porque las armas nucleares no, el arma nuclear la liberación del átomo fue el riesgo en sí no el arma nuclear eso es lo fácil más lo que es lo que yo mencioné es lo que gracias a Dios no ocurrió porque si no hubiera ocurrido hubiera dejado estas tres cosas así de pequeñitas ¿sí? puede ser vamos a una pregunta ¿sí? la pregunta yo quiero retomar esto último que Juan estaba comentando pero quiero retomar lo último que decía más respecto al tema de tecnología y la pregunta es muy concreta esto se llama desafío nuclear es inminente así tenía el título en la charla yo no me quiero meter en el tema bélico creo que el desarrollo nuclear en relación al desarrollo bélico debe ser la última instancia yo quisiera focalizarme en una pregunta no sé si ustedes la podrán responder que tiene que ver con el desarrollo la relación del desarrollo científico tecnológico que puede tener para un país la investigación relacionada con el mundo nuclear por un lado y creo yo que antes de terminar en el tema médico una etapa anterior es el desarrollo de la energía nuclear para llevar adelante los desarrollos industriales ya que acá tenemos un nombre vinculado al mundo empresario creo que esto por ahí puede responderlo ¿saben por qué digo esto? porque en general suena a veces a excusas el tema de la no proliferación porque aquellos que llevan adelante el esquema de no proliferación son aquellos que no se desarrollan y esto en mi ignorancia si ustedes me pueden corregir a ver si esto es verdad porque aparentemente el mundo desarrollado tiene un gran desarrollo científico tecnológico que por supuesto tiene una serie de complicaciones con exclusión social y otras cuestiones y asociado a esto en el caso de estos grupos que ustedes plantean de países especiales el desarrollo nuclear consecuencia la pregunta es ¿qué vinculación y qué importancia tiene el desarrollo nuclear sin entrar en el mundo bélico con la actividad específicamente vinculada con el desarrollo productivo y el desarrollo de un país y el desarrollo científico tecnológico muy bien ¿quién más por favor? si lo puede contestar yo creo que la energía nuclear no es esencialmente mala y es un factor de alto desarrollo tecnológico de un país como lo ha sido de Argentina en el caso de Argentina la energía nuclear ha sido casi diría una tecnología de bandera que ha puesto al mundo la Argentina en un lugar privilegiado en el mundo referido a lo que es el conjunto de aquellos que han desarrollado la energía nuclear o sea que como factor o como volo de desarrollo la energía nuclear es excelente desde el punto de vista por otro lado por otro lado tiene mirando hacia el futuro una gran desventaja desde el punto de vista de lo que puede ser la contaminación ambiental y es una energía de muy baja contaminación y de un alto rendimiento referido a otras energías aquí aprovecho para derribar el mito que puede ser reemplazada por energía eólica solar que son de otra índole completamente distinta y que no son energía de base como la energía nuclear o sea que la energía nuclear comparada con la energía hidroeléctrica que depende de las represas o con la energía producto digamos de la combustión de materiales fósiles gana 100% la energía nuclear el problema de la energía nuclear es que hay específicamente las dos tecnologías que son el enriquecimiento de uranio y el reprocesamiento que son tecnologías duales entonces el que maneja esas tecnologías puede tanto usarlas para fines pacíficos como para fines no pacíficos entonces ahí se plantea el gran dilema de la energía nuclear pero para eso hay un sistema de control internacional que hace que los países puedan desarrollar la energía nuclear dentro del marco de fines pacíficos y que se emitan alertas tempranas cuando los países o sea ya se van de esa vía y utilizan los materiales para otras cosas desde luego que a ese sistema de control internacional como todo lo que sucede con los sistemas de control internacional se le opone digamos la determinación del país es decir si un país está determinado a desarrollar un artefacto nuclear y puede digamos o ha llegado a un desarrollo nuclear determinado seguramente eso lo va a poder hacer pero en realidad el control internacional que es un poco lo que a mi juicio ha fallado desde el punto de vista de lo anterior tiene que ver digamos con con fallas en lo que es la negociación internacional y como al país se le plantean los costos-beneficios de sus decisiones y a los gobiernos porque no es a los países en realidad a los gobiernos que están formados por personas ¿no es cierto? en general las negociaciones internacionales en este sentido han sido muy coercitivas han sido y acá hay una gran responsabilidad la tienen o sea los países de la primera hora de la energía nuclear hablo de Estados Unidos y de las potencias que son los grandes proveedores nucleares porque bueno vos tenés que abandonar esto pero no te doy nada a cambio de alguna manera entonces no se ha establecido una verdadera negociación donde los países como los nuestros han dicho bueno yo hago esto porque si lo hago hasta acá esto no lo hago pero tengo claro como gobernante en el proceso de toma de decisiones un verdadero costo de beneficio yo creo si podría mencionar y esto es más general que tu pregunta pero si pudiera mencionar la falencia más grande que hay hoy día en el sistema internacional yo creo que son en realidad son dos la la incapacidad de los líderes de medir las consecuencias del mediano y largo plazo de sus decisiones no tiene el registro de los impactos de sus decisiones el cortoplacismo de los líderes y la segunda es la incapacidad de la negociación internacional que no se plantea en los términos con la rigidez en venda ¿no? donde donde o sea se quiere obligar a tales que no hagan tal cosa pero a la vez no se le da no se le da nada no se plantea un costo-beneficio consumir la droga en la plantación claro o por ejemplo otro ejemplo terrible es las fallas en los procesos de decisión de Estados Unidos que llevaron a apoyar a los grupos afines a la era en Siria como paso previo a lo que está sucediendo en Irán porque esta es la verdad o sea Estados Unidos y yo creo que la sociedad de Estados Unidos no lo supo hasta que lo sabe recién ahora y mucha gente está horrorizada al saberla que han apoyado al nunca o sea dentro de los grupos combatientes en contra de al azar porque les parecía que les convenía por un cortoclasismo y una ceguera tremenda cuando en realidad estaban alimentando el monstruo que ahora se ha desatado digamos con todo el conflicto de Irán nuevamente y como estos ejemplos esto es simplemente un ejemplo hay un montón de situaciones a nivel internacional que se han dado a través de los vientos o sea dicho en pocas palabras la energía nuclear no es mala per se la energía nuclear se puede desarrollar en las condiciones de seguridad tanto de seguridad física como de seguridad tecnológica y de no proliferación de modo tal de que sea segura para un país y para los países que la rodean porque hoy día o sea hay que tener en cuenta que ya esta cosa de decir tomo las decisiones un país porque te conviene sin pensar de lo de alrededor ya no existe todo nos afecta a todos en el sistema internacional entonces esto es algo que hasta ciertos mitos como por ejemplo la seguridad nuclear que siempre desde que nació la energía nuclear se consideraba resorte exclusivo de la soberanía de un país hoy por hoy con las cumbres de seguridad nuclear con la necesidad de proteger los materiales nucleares de que haya un robo o que haya contrabando por parte de los terroristas o lo que sea o del crimen organizado los países se ponen de acuerdo para establecer niveles mínimos de seguridad que todos tenemos que tener para que esto no suceda y por qué eso es así porque porque es deportivamente no porque se sabe que no importa donde ocurra el incidente todos vamos a afectarnos esta es la realidad muy bien Juan unas palabras de cierre bueno yo creo que ya es hora que estamos terminando yo quiero agradecerles a los dos panelistas me parece que el tema es importante se da para más las preguntas han sido muy muy interesantes de parte de ustedes y me parece que bueno en algún otro momento retomaremos este tema y seguiremos trabajando esta línea de pensamiento me parece también desde mi punto de vista personal un lujo por haber tenido este nivel de debate de conversación y también yo aprendí mucho le voto respuestas y me voy con una visión más no, sí pero me voy más optimista hay luz hay que buscar no, pero hay luz al final del duro en el fondo el problema es que bueno somos humanos y los humanos somos imperfectos cada niño hicieron la macana y este es el mundo el problema así que bueno les agradezco a todos ustedes también que hayan venido gracias a todos